Más bomboneante que tú, tengo el flow y la actitud, más bomboneante que tú, más bomboneante que tú Vamos arriba, continuamos con el desarrollo de este programa Estamos en Venga la Tarde, Teleuniverso, Canal 29 Ferrandito está invitado Jeffrey, Fernando, Joel, Wilkins, Viviana Fue el mundazo, el 29 de diciembre hay una celebración bomboneantemente bien Oasis Tisco, del Hotel Don Chucho, Santiago Rodríguez, Rafi Díaz Son Santiago, el maestro Joey Veras Y también DJ Cifres, mezclando, dice Santiago Es mi cumpleaños y estoy invitando a todos mis amigos que vayan a compartir junto a mi persona Lo mencioné, Fernando también, claro que sí, a todos lo he mencionado Atención Ulises, también usted está invitado a esta celebración bomboneantemente bien Nosotros, acá en República Dominicana, también celebramos Halloween En mi caso, hicimos un party de Halloween, TVT, Santiago Rodríguez Y aquí tengo las imágenes, muy bien señores, a nivel de Santiago Rodríguez Lleguen a lo que pasó allá, dale Peace